Aleluya, esta es la noche tuya de confesar tu victoria, Aleluya, gracias Señor. Póngase de pie en esa misma bendición, capítulo 3 del libro de segunda de Samuel. Quiero traer una palabra, amén, que Dios me dio para compartir con ustedes y quiero que usted reciba esta palabra. Miren, hay algo que yo he notado y esto lo digo, ¿verdad?, con todo el respeto, todos los ministros que hay aquí, si usted lo hace, pues, amén, usted tiene su forma, su estilo. Pero yo creo fielmente, hermano, que la palabra no es para alterar emociones de nadie. Hay mucha gente que yo estoy viendo, hermano, que lamentablemente, la gente cuando tú buscas la Biblia y miras la historia del hombre, siempre al hombre le gustó más el conocimiento que la vida, porque había un árbol de la vida y un árbol del conocimiento. Y los hombres prefirieron el del conocimiento antes que el de la vida. O sea, que al hombre le gusta mucho el conocimiento, porque la Biblia dice que el conocimiento, ¿qué hace? Embanece. Amén. Entonces, yo estoy viendo como que hay mucha gente que, ¿verdad?, que la palabra como que los emociona y se van de la iglesia emocionados por una palabra que recibieron. Hay a veces que hasta tú leyendo la Biblia te emocionas de lo que tú recibes y de lo que tú oyes. Pero usted sabe algo, la emoción no puede ser la que te lleve a ti a ejecutar la palabra de Dios. Tiene que ser la convicción. Y por eso yo creo que en esta noche usted tiene que escuchar esta palabra con un espíritu, amén, enseñable, no de una emoción. Yo no vengo a moverle las emociones. Yo no vengo a que usted diga, wow, qué pala brota. No, ese no es el estilo mío. Amén. Yo no creo que vengo a enseñarle un principio, que usted tiene que saber que esto no tiene que ver con emociones. No tiene que ver, lo sienta usted, no lo sienta. Usted tiene que vivir esta palabra, lo sienta o no lo sienta. Amén. O sea, cuando el sembrador salió a sembrar, no salió a mover emociones. Salió a sembrar la semilla. Gloria a Dios. Amén. Y eso es lo que yo quiero en esta noche. Mire lo que dice la Biblia, capítulo número 3 del libro de 2 Samuel, versículo número 1. Oiga, es decirle esa palabra. Ahora, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Espíritu Santo. No a nosotros, sino que a tu nombre damos gloria. Te pedimos que esta palabra la escribe en nuestros corazones. Ayúdanos a ser oidores y hacedores de la palabra. Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En esta hora, Dios del cielo, Espíritu Santo, ayúdame a predicarla. Señor, dame espíritu de revelación de sabiduría en esta hora, para poder, Dios mío, transmitir tu palabra. Escríbele en nuestros corazones y ayúdanos a ser hacedores de tu palabra para la gloria de tu santo nombre. Amén, amén, amén. Levante su mano, den una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Dale la mano al que está a tu lado. Míralo a la cara y dile en tu casa qué está pasando. Pregúntale. En tu casa qué está pasando. 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 Aleluya. En tu casa qué está pasando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya se pusieron nicho dos o tres por eso. Amén. ¿Qué está pasando en tu casa? En tu casa qué está pasando. Amén. Felicitamos a la fundadora, ¿verdad? La hermana pastora. De lo que es la voluntad de Dios. Oiga esto. Porque yo quiero hacer un contraste entre esto que yo leí y lo que dice Galatas. Galatas habla de que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Ellos se oponen entre sí. Hay una lucha, una batalla. Y esa batalla también usted y yo la tenemos. Todos los que estamos aquí la tenemos. Pero hoy en día la Biblia nos llama a nosotros que nosotros somos templo del Espíritu Santo. La Biblia dice que usted y yo somos casa de Dios. Somos edificio de Dios. Somos labranza de Dios. Y por eso el tema es en tu casa qué está pasando. Porque aquí hay dos casas. La de David y la de Saúl. La de Saúl simboliza la carne. La de David simboliza el espíritu. Y lo que nace de Dios. Y cuando usted busca la Biblia se va a darle cuenta hermano que nunca, nunca Saúl tuvo la disposición de obedecer a Dios. Saúl nunca estuvo en la disposición de vivir para Dios. Pero siempre Saúl buscó su yo. Hizo las cosas a su manera. Y aunque tuvo una experiencia. Porque hermano, es triste decirlo. Pero hay mucha gente dentro de la iglesia que no es nacido del agua y del espíritu. Porque cuando alguien nace del agua y del espíritu hermano. Uno nace de Dios. Que dice la Biblia que lo que nace de la carne, carne es. Pero lo que nace del espíritu es espíritu. Y yo veo mucha gente hermano que lo que están es emocionados en el Evangelio. Y están ilusionados y están emocionados. Amén. Ellos están convencidos. Pero no están convertidos. ¿Por qué? Porque cuando algo nace de Dios. La Biblia dice claramente que lo de Dios tiene que ir en progreso. La Biblia dice que la celda de lo justo es como la luz de la aurora. Que venga aumento hasta que el día es perfecto. Sabes, yo no puedo entender porque yo fui adicto a la droga 20 años hermano. Yo tuve 16 años preso en las cárceles de este país. Ese es mi testimonio. No se asuste ni guarde la cartera. Que ya Dios me cambió. Pero ese fue mi testimonio. Ese es mi testimonio. Y yo me estoy hablando cosas que yo he leído. Cosas que yo he vivido. Cuando llega Cristo, Cristo llega. Cuando usted es nacido del agua y del espíritu. Hermano, yo no creo en ese dilema de la gente. De que si. No hermano, cuando Dios llega, Dios llega. Cuando el Señor llega. Cuando usted ha sido engendrado no de carne y de sangre. Sino de voluntad de Dios. Lo de Dios tiene que prosperar. Porque la Biblia dice que lo que es nacido de Dios vence al mundo. Lo que nace de Dios vence al mundo. El ministerio que nace de Dios vence. Las cosas que nacen de Dios vence. Y en el caso de David y Saúl. Saúl no nació de Dios. Porque Saúl lo pidió el pueblo. Y aun cuando Dios lo pone como rey. Le dice a ellos lo que va a pasar con Saúl. Porque cuando Samuel le trae la noticia. De que el pueblo está pidiendo rey. Dios le dice. No te están desechando a ti. Me están desechando a mí. Porque el rey de ellos era Dios. Y ellos están pidiendo un Dios conforme a las naciones. ¿Verdad? Y entonces el Señor. Porque cuando tú buscas en el libro de Deuteronomio. Te va a dar de cuenta que ya Dios venía hablando. En el pensamiento de Dios era poner rey. Pero no era el momento. ¿Ves? Porque cuando las cosas no son de Dios. Es un distintivo cuando las cosas no son de Dios. Cuando las cosas no son de Dios. Se salen del tiempo. Se salen del momento. Cuando las cosas son de Dios. Se dan en el tiempo. Porque todo tiene su tiempo. Y Dios lo hace todo hermoso en su tiempo. Gloria a Dios. Y es lamentable. Cuando nosotros vemos mucha gente dentro de la iglesia. Que lamentablemente usted no ve. Ese prosperar. Esa senda de los justos que tiene que ir en aumento. ¿Por qué? Porque hay gente lamentablemente. Que son como Saúl. Hay gente que son como Saúl. Que siempre están buscando. ¿Verdad? Satisfacer su ego. Su yo. Amén. Gloria a Dios. Hacer las cosas a su manera. Y esto no basta con tú haber aceptado a Cristo. Porque hay gente que han aceptado a Cristo. Pero Cristo no ha llegado a vernos rey. Ahora completamente. Entonces dentro de la vida de nosotros como cristianos. Tenemos que saber algo hermano. Mire. Si usted nació de Dios. Si usted está aquí porque realmente Dios lo llamó. Porque realmente Dios fue el que lo puso. Si Dios fue el que lo trajo a usted. No fue que usted vino. Porque hay gente que han venido buscando novios. Se fueron. Hay gente que han venido buscando que Dios arregle el matrimonio. Hay gente que han venido para librarse de un caso en la corte. Hay gente que han venido porque las cosas están malas. O sea no es que Dios lo ha traído. Hay gente que han venido. Entonces ahí es que usted ve la diferencia. La gente que viene no permanece. La gente que viene porque la Biblia dice que el justo florecerá como la palmera. Y crecerá como cedro en el Líbano. Pero el impío dice la Biblia. Oiga esto. Que el impío brota como la hierba. ¿Y tú sabes algo? La hierba es animal. Es salvaje. Es silvestre. La hierba nadie la siembra. La hierba usted con una asada pelada a la tierra. Y ya mañana usted una puñita de una hierba que usted no sembró. Porque la hierba es salvaje. Es silvestre. Pero aquí usted no puede brotar. ¿Es lo que? ¿Santo? Aquí nadie puede brotar. Aquí usted tiene que ser plantado. Aleluya. Porque yo era maestro. Aquí yo voy a ser maestro. No. Aquí tú no puedes venir a brotar. Amén. Aquí tú no puedes venir. Aunque yo cantaba allá. Yo voy a cantar aquí. No. Aquí tú no puedes brotar. Aquí tú tienes que ser plantado. Amén. Aquí tú no puedes venir a buscar. Aquí tú tienes que, amén, ser plantado. Y lo que Dios planta, pues entonces crece y se da, amén. Gloria a Dios. Y por eso hoy, en esta noche, es muy importante que entonces usted piense en esto que yo estoy hablando. Y usted analice, porque hermano, lo importante de todo esto es que Dios ha puesto delante de nosotros caminos de vida y caminos de muerte. Nosotros somos los que decidimos el camino que nosotros vamos a andar, ¿verdad? Pero Dios siempre nos ha puesto a nosotros ese camino de vida. Usted es el que decide. Ese camino está abierto para usted, está abierto para mí. Pero nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vuelvo y le digo, no tienes que ser un teólogo. Lo que tú tienes que mirar es tu vida. Porque hay unos frutos que tienen que darse, amén, de alguien que ha sido nacido de Dios. Hay unos frutos. O sea, eso. La Biblia dice que oiga esto. Mire, como contar el reino de Dios. Un hombre que se embró una cerca de cuenta. ¿Por qué? Porque dice que la tierra da fruto de sí misma. Esa palabra de sí misma en el hebreo que dice el automático, que quiere decir automático. Lo que es de Dios crece automático Gloria a Dios Lo que es de Dios crece automático O sea, lo que Dios llama, amén, se va a dar Porque dice la Biblia que todo lo que Dios ha querido Dios lo ha hecho, amén Cuando Dios está en el asunto, amén Lo de Dios crece, amén, lo de Dios prospera Lábalos 5 de que está ahora Amén, gloria al Señor Y mire, y yo sé que hay gente que tiene que ver con el carácter Amén, gloria al Señor Pero usted sabe algo, Saúl, cuando tú miras la vida de Saúl Cuando Dios le dice a Samuel Porque Samuel está llorando a Saúl Porque el problema es que hay mucha gente Que siguen llorando lo que pudo haber sido y no fue Hay gente que no acaban de morir Amén, ni acaban de entrar a la novedad de vida Porque hay gente que sigue lamentando Lo que pasó, lo que no se logró Amén, lo que yo soñé, lo que no pudo hacer Hay gente aún dentro de la iglesia Que tienen ese problema Hay gente que todavía siguen anhelando Amén, cosas que eran tus sueños, tus deseos En el viejo hombre Pero cuando tú vienes aquí La vida dice que tu viejo hombre tiene que haberse muerto Ya, amén, con el Señor para entrar a una novedad de vida En esa muerte tiene que haber muerto Tus deseos, tus anhelos, tus sueños Porque más son de la masaya Amén, porque ya tú no vives para ti Ahora tú vives para aquel que te amó Entonces ese es el problema Hay gente que dentro del Evangelio se le hace tan difícil Amén, entrar en esa novedad de vida Porque hay gente que todavía siguen anhelando Lo que querían en el mundo Y no tiene que ser, oiga No estoy hablando de droga Ni estoy hablando, no Estoy hablando de sueños, de anhelos Entonces hay a veces que tú estudiaste En un, te preparaste, pero llegaste Y aquí tú descubriste Gloria al Señor Que de Jehová son los pasos del hombre ¿Cómo entenderá el hombre su camino? Aquí entonces tú entendiste Que el hombre no es Señor de su camino Ni el que camina ordena sus pasos O sea, aquí ya tú entendiste Que esto no es del que quiere Ni del que corre Es del que Dios quiere a tener misericordia Mira, yo digo esto Yo digo esto y a veces de verdad Hasta mi esposa a veces me corrige Por eso me estoy contenta de decirlo Porque es un ejemplo Yo lo veo elemental para que usted me entienda Váyase a McDonald's Váyase a Berberkín Para que usted vea allí Universitario vendiendo hamburgues Gente que se quemaron las pestañas Están vendiendo allí hamburgues Eso no es dir Eso no es malo Pero lo que yo quiero traer como ejemplo Nadie va a la universidad para terminar en McDonald's Es bueno Yo creo que el que va a la universidad Va con la mente de una carrera profesional ¿Verdad que sí? Porque vender hamburgues Miren, lo primero que son es una ciencia Esos se cocinan solos No vienen de la vaca esa Gloria al Señor En plástica que ellos traen O sea, cuando tú te pones a mirar Eso no es ninguna ciencia Pero entonces ahí tú te das de cuenta Y sin embargo, hermano Yo ando en un carro Que me lo regaló un hermano Amén Que ese hombre está rico económicamente Y ese hombre no tiene universidad Ese hombre no estudió Y es su propio jefe Está rico Porque de Jehová Son los pasos del hombre Cómo entenderá el hombre Su camino Porque no es del que quiere No es del que corra Es del que Dios quiera tener Misericordia Pero eso entonces Cuando tú lo descubres Entonces tú tienes que darte de cuenta Amén Que ya entonces Tus sueños No pueden ser los sueños Que antes tú tenías Por eso es que Uno de los puntos Yo quiero traer tres puntos Y voy a terminar rápido Número uno Miren, cuando Cristo llega A la vida del hombre Lo primero que tiene que darse Y que el hombre tiene que entender Es que ya usted no vive Ahora usted vive para Dios Saúl vivía para él Pero ahora David vive para Dios Entonces usted tiene que saber Que ahora usted entró a una vida Amén Que por eso fue que te compraron Con precio de sangre Tú eres una propiedad de Dios Yo soy una propiedad de Dios ¿Sabes? O sea, yo no puedo seguir Con la mentalidad De que yo tengo este sueño Porque ese no es el sueño Que Dios tiene para ti Porque, mire hermano Una de las cosas que Dios quiere Que usted entienda Es que lo primero para Dios De tu vida Es tu salvación Él te predestinó Él te conoció de antemano Él te llamó ¿Para qué? Para que la imagen de Cristo Se volviera en ti Se formara en ti Ese es el propósito primordial De Dios en tu vida Y en mi vida Amén De que el carácter de Cristo Se forme en ti Para eso nos predestinó Para eso nos llamó Para eso nos justificó Amén Pero oiga esto Pero entonces Hay gente que lamentablemente Ahí es que estriba el problema El problema es que Tú tienes que acabar de entender Que ya tú no vives para ti Ahora tú vives para aquel Que te amó Y se entregó por ti Entonces Dios empieza A decirle a aquella gente Aquel que no renuncia A padre A madre A hijo A su propia vida No puede ser mi discípulo Ahí empieza Dios Para desordenar Todo el rompecabezas Que tenía el hombre Ahí viene Dios Y le dice a aquel que no renuncia A todo lo que tiene Lo que está llamando es Dios Cuando tú miras a la gente Con el Señor Que Dios llamó Amén Automáticamente Que fue lo primero que hizo Pedro Cuando aquella pesca milagroso Dice la Biblia Que dejó la pesca Y siguió detrás del Señor Porque ya no vivía Para ser un pescador Ahora vivía Para seguir al Señor O sea Que ese es el problema Ese es el problema Primordial de nosotros Hermano O sea Tú no puedes seguir Con esos anhelos Porque hay anhelos Que tú lo has expresado Amén Pero hay anhelos Que están en tu corazón Que Dios los conoce Que se te hace tan difícil Soltar ese anhelos Amén Yo me acuerdo de un hombre Que grabó un disco De salsa cristiana Y ese hombre yo Antes de grabar ese disco Yo me lo llevaba conmigo Para mis cultos Para que él cantara Y cantaba música De Roberto Orellana Y yo lo usaba tremendamente Música solemne Suavecita Y cuando grabó El disco de salsa Vino para acá Con el disco Y le dije Pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué tú grabaste eso? Y él me dijo Mira Alfonso Yo sé que con esto Yo no puedo donar Y esto yo lo grabé Para los amigos Y le dije Pero mire Que aquí él te dijo a ti Que tú salvas a gente Con música Y que tú no salvas a nadie Que salvas se llama a Dios O sea Dios no necesita Una música tuya O una salsa Para alcanzar los salseros No me limites a Dios Entonces ¿Cómo va a ser Que tú grabas una cosa Que tú mismo dices Que no te difícil ¿Cómo tú grabas algo Que no te difícil Si no te difícil Pues no edificas A los demás Lo se oye Pero oiga esto ¿Dónde es que está el problema? Seguí hablando con él ¿Tú sabes lo que pasaba con él? Que él en el mundo Era un salsero frustrado Lo que no pudo lograr allá Pues aquí se le dio la oportunidad Y salió el anhelo Salió el deseo Y cumplió el deseo De su corazón Pero yo estoy trayendo a él Como ejemplo Pero así mismo nos pasa a nosotros En nuestro carácter A veces nosotros venimos Con una frustración del mundo De algo que no pudimos lograr Hay gente que en el mundo Nunca fueron soldados Ni de fila Pero siempre anhelaban Porque acuérdense Que todo hombre Tiene un ego Y el ego del hombre Está muy ligado Con lo que él hace ¿De acuerdo? Pero eso está bien Que cuando el hombre No hace nada Se siente que no sirve Porque el ego del hombre Camina con lo que él hace Ese es el peligro El peligro es que nosotros Tenemos ese ego Que depende de lo que hacemos Entonces por lo que pasa Es que en el mundo A veces nunca tuvimos La oportunidad de hacer Entonces oye Entonces esos son los que Entonces ahora vienen Al evangelio Amén del señor Y le dan A veces hasta un puesto De dirigir Aunque sea un culto Alábalos si pueden estar ahora A veces lo ponen Amén Presidente de los caballeros Presidenta de las damas A veces lo ponen Un puesto Y ahí se manifiesta El anhelo Que había en su corazón Porque cuando usted los ve Se manifiesta Ese orgullo Ese ego Amén Porque ahora tienen un puesto Que nunca tuvieron Que siempre anhelaron Ser por lo menos algo Amén No lograron nada Cuando vienen al evangelio Dios les da una oportunidad Así Y se empieza a manifestar Amén El deseo que había interno Dentro de ellos Y eso Gloria al señor Yo estoy cansado de verlo Y eso usted lo ve a cada rato Entonces ahora Ellos se creen Los manda más Alábalos si puede Que tú lo ve y dices Pero vean que este hombre Se cree que es un capatazo Alguien Porque le dieron un puestecito Y ya ellos quieren A Isaac Pedra Como que rejo Otra cabeza Aquí Entonces hay gente Que eso nace También Pero cuando tú buscas Porque hay anhelos En el corazón Hay anhelos En la vida del hombre Porque el hombre No ha acabado De renunciar Y decir Y decir que usted y yo Somos barro En las manos Del alfadero Y el barro No le estoy diciendo Al alfadero No me haga de esta manera O sea Porque él va a hacer con nosotros A la forma Que él quiera hacerlo Gloria a Dios Entonces hacemos resistencia Entonces ahí estaba Samuel Llorando a Saúl Pero que le dice el Señor No lo llores más Porque ya yo lo deseché Entonces tú no puedes seguir llorando Lo que pudo haber sido Y no fue Tú no puedes seguir llorando Lo que yo quise Y no logré Tú no puedes seguir llorando Tu pasado Tu pasado ya pasó Ya eso se desechó Ya eso Mire ya eso Usted tiene que verlo Como agua que pasaron Usted sabe algo Que yo estuve escudriñando la palabra Y usted sabe que Pablo dijo Que lo que antes era para él Para él ganarse Ahora lo tenía por basura Y usted sabe algo Que casi siempre nosotros Familiarizamos la basura Como algo sucio Y usted sabe algo Que cuando usted busca la basura Oiga esto Lo que es la basura La basura es cosas Que ya perdieron el uso Que se le daban O sea que ya No sirven Para los que fueron creados Por ejemplo Un pote de salchicha Ya se usaron las salchichas Pues ese pote no sirve Para lo que se creó Porque ya no hay salchicha Dentro La basura Entonces hay cosas Que usted usaba Ya no tienen uso Ya aquí No tienen uso Por eso es que aquí Son basura Porque ya no tienen el uso Antes Tu sueño Era lo que te mantenía A ti de pie Y luchando Pero ya eso no tiene uso aquí Santo Por eso es que hay mucha gente Que dentro de Levanerio Levanerio es aburrido Para ellos Porque es que todavía Tú sigues con la basura Alábalos Si puede Ya está Tú sigues todavía Con lo que ya no tiene uso Con lo que ya aquí no te sirve Eso aquí no sirve Ahí santo Esa pedra Así O sea Hay gente que tiene Entonces Y yo le digo esto A los caballeros Se lo digo a los jóvenes Que están aquí Hermano No le estoy diciendo Que usted no sueñe No vaya a la escuela Pero usted tiene que saber Que usted será No lo que usted quiera Sino lo que Dios dijo Que usted será Eso es Gloria a Dios Y usted estudie Usted si tiene la escuela Estudie Pero acuérdese Que usted va a hacer Lo que Dios diga Que usted va a hacer Y no lo que usted quiera hacer Eso es ¿Para qué? Para que no viva vida frustrado Para que entonces Amén Cuando entonces usted vea Que terminó Y usted encuentre Que Dios quiere otra cosa Para usted Usted no se enchisme con Dios Sino que entienda Amén Que tal vez Dios Le dio su oportunidad Amén Porque Dios no contenderá Por siempre con el hombre Pero va a llegar el momento Que Dios va a hacer Senda derecha Para tus pies Para que los cojos No se salgan del camino Sino que anden A la dirección Que Dios ha determinado Para ti y para mí Entonces oiga esto Número dos Mira lo que pasa No solamente que David Era un hombre Que vivía para Dios Sino que cuando tú miras En David David era un hombre Que obedecía a Dios Que no estaba Estamos buscando hacer Lo que Dios dijera Que él hiciera No lo que O sea Cualquiera otro A lo mejor Cualquiera otro Había mandado hacer Mil tarjetas Porque mató a Goliat Así que maté a Goliat Y yo soy el hombre Del momento No Amén El hombre Obedeció a Dios Porque él todavía Era Todavía él no era el rey Había sido ungido Pero todavía no era el rey Y él se comportó En obediencia A lo que le tocaba Porque él seguía siendo El pastor de las ovejas De su padre La obediencia Entonces Por eso el tema de hoy En tu casa ¿Qué está pasando? En tu casa Se está dando Ese obedecer a Dios En tu vida Se está dando Ese morir a ti Para vivir para Dios Porque sea que vivamos Sea que moramos La Biblia dice Que somos de Dios Y vivimos para aquel Que nos amó Entonces Hay gente Que en esta hora Tú no puedes ver Ese fortalecimiento Que había en la casa De David Si tú no obedeces A Dios Porque mire La Biblia dice Que Dios determinó Un propósito Con nuestra vida Y él lo está haciendo Y el que comenzó La obra La va a perfeccionar Hasta el día de Jesucristo Pero él la está haciendo Oiga esto Él la está haciendo Con todas las circunstancias Que tú estás viviendo Dios está enseñándote Aprovechosamente Para Dios llevarte Al propósito Pero tú tienes que ser Obediente Y la palabra obediente No tan solamente Tú someterte Amén A lo que dice la palabra Tú también tienes que Someterte a los procesos De Dios Porque a David Lo trataron de matar Con la lanza David Huía por el desierto Él no se oye Pero todo esto Tenía que ver Con el proceso De Dios Para Dios Llevarlo Porque cuando tú Miras en Hebrón Cuando fueron A ungir a David ¿Tú sabes Lo que le dijo El pueblo? Para que tú veas Que a veces nosotros Nos olvidamos Que el que comenzó La buena obra La está perfeccionando Y si la está perfeccionando Dios no miente Tiene que haber cambios En mi vida Porque la está perfeccionando Tiene que haber Un mejoramiento Tiene que haber Un cambio Hermano Porque él no puede mentir Él dijo Que el que comenzó La buena obra La va a perfeccionar Hasta el día de Jesucristo Quiere decir que hoy Él sigue perfeccionando En ti Sigue perfeccionando En mí Y David Hermano Dios estaba haciendo Una obra Porque cuando él Llega a Hebrón Para ungirlo Como rey en Hebrón ¿Tú sabes lo que le dijo El pueblo? Antes de hoy Antes de ahora Tú eras El que sacabas El pueblo de Israel Para las batallas Y los traía Amén Con las victorias O sea Que todo aquel proceso De David Aún persiguiendo Los Saúl Él seguía saliendo A pelear las batallas Y seguía trayendo victorias Amén ¿Por qué? Porque ahí vemos Un hombre Amén Con unas características Que es el paso número 3 Que tengo que hablar Amén Que entonces Tienen que haber Unos Tienen que haber Unas características internas Amén No solo externas Porque la Biblia dice Que este hombre Siguió portándose ¿Qué? Prudentemente Aún persiguiéndolo Aún tirándole con la lanza Amén No dejó su lugar Amén Porque dentro de David Habían unas características Amén Que tenía que ver Con el interior No tenía que ver Con el exterior Porque hay gente Que en esta hora En el exterior Usted los ve de una manera Pero por dentro Amén No aguantan Una persecución Por dentro Amén No aguantan Un señalamiento Por dentro Amén No aguantan Amén Para clavarlo Este hombre Seguía haciendo Amén Lo que él le buscaba hacer Y nosotros Necesitamos entender esto Miren hermano Mientras yo estaba ahí Sentado y meditando En este mensaje Yo pensaba Que mire si Dios Es tan terrible Y Dios nos conoce Que a veces la gente Verá No sé Pero a veces la gente No entiende eso Que Dios nos conoce De antemano Mira Antes de De Abraham Tener un hijo De tener Isaac Yo le dijo a Abraham Mira Abraham Yo sé que tú Después de ti Te enseñarás a tus hijos A temer mi amor Sin todavía tener un hijo Pero eso fue Que Dios le dijo a Samuel Samuel Tu mira La apariencia Yo miro el corazón De los hombres Amén Y yo miro En Abraham Que un hombre Que aún Después de él Le iba a enseñar A sus hijos A temer mi amor Cuando mira A David Mira como dice David Tu mira la apariencia Yo miro el corazón Cuando le habló A Jeremia Que le dijo No te digas Que eres muy niño Yo te conozco Tú irás donde yo te envíe Y tú vas a decir Lo que yo te dejaba O sea Amén Yo sé que tal vez Pero el Señor Tú eres un llorón Pero tú vas a hacer Aún con tu lloradera Tú vas a hacer mi voluntad Porque yo te conozco O sea que hay gente Por eso es que Por eso es que usted No puede menospreciar Los procesos de Dios Amén Porque lo que Dios Está haciendo Usted no lo comprende ahora Pero usted lo entenderá Después Pero cuando tú miras La vida de David Amén David aún tuvo A Saúl De cómo va a ser contigo Amén O sea El carácter Yo he conocido gente Con carácter volado Y dice la Biblia Que no hay nada imposible Para Dios Cuando tú miras A Moisés Hermano Moisés no era humilde Un hombre humilde Que mata a uno Y lo entierra Cuando tú ves Que llegó Amén Allá Con las ovejas De Getro ¿Cómo libró A las hijas De Getro? Él no era Ningún hombre humilde Lo que lo hizo humilde Fue el proceso En el de 140 años Porque el hombre Que se atreve A matar a un egipcio Ahora una serpiente Y se llena de miedo Alábalo si puede Que está ahora ¿Pero por qué? Porque hubieron 40 años De proceso Amén Del que comenzó La buena obra Por eso aquí Lo más importante Amén En esta obra Es que entonces ¿Qué está pasando En tu casa? El mensaje Es para que usted Entonces se examine Porque si esto No está sucediendo En tu casa Está diciendo entonces Que en vez de Fortalecerse la vid Se está fortaleciendo Saúl Que es tipo de la carne Lo que está pasando Es que el peligro De esto es Que aprendamos Biblia Y aprendamos A cómo defendernos Y sigamos carnares Ese es el peligro De esto Y yo los conozco Mucha gente Con una autodefensa Bíblica Terrible Porque entonces Ahora es el peligro Porque ahora Conocen Biblia Y son carnales Con Biblia Sí Ese es el peligro Ese es el peligro Porque siguen siendo Carnales Pero muchachos En su propia opinión Son más sabios Que sientes Que sepan aconsejar Siguen siendo carnales Pero ellos tienen Pero ellos tienen Un palabreo Que te duerme Ellos siguen siendo Carnales Pero ellos tienen Unos términos Y una Una teología Terrible Pero siguen siendo Carnales Entonces ese es el peligro Y por eso Por eso es que la Biblia Dice claramente Que esta palabra Es como un espejo Donde miramos Nuestro rostro natural ¿Por qué? Porque mire Como único Usted puede mirar Su rostro Es por un espejo No hay otra forma No hay otra manera No hay otra manera Que no sea por un espejo Quiere decir entonces Que el espejo Revela Lo que tú no ves Por ti mismo La Biblia Revela Lo que tú no ves Por ti mismo Y por eso Cuando yo la predico Y cualquiera la predica Como está escrita Tú vas a ver la gente Que se pasan toda la noche Haciendo así ¿Por qué hacen así? Porque es como tú Ponerle un espejo en la cara Y decirle Ese eres tú Y lo hacen ¿Tú sabes por qué hacen así tan bien? Porque se les está revelando Lo que ellos no estaban viendo Por ellos mismos Tú se dices Tienes que hacer así Porque tu conciencia Te dice Están hablando contigo Es verdad ¿Por qué? Porque esta palabra Nos pone a nosotros ¿A qué? A examinarnos A vernos a la luz De esta palabra Porque hermano Yo creo que Yo creo que Tiene que ir fortaleciéndose La casa de David En tu vida La casa de David ¿Por qué? Porque tú naciste de Dios Porque si tú naciste de Dios Dios no miente Y Dios dice Que tú tienes que ir De gloria en gloria Y de poder en poder Y Dios dice Que Él quiere Que tú prosperes en todo Así como prospera tu alma Eso tiene que estar dándose Entonces No me vengas O sea Si hay un fallo en eso No es de Dios El fallo no es de Dios Porque yo le pregunto Una vez al Señor Señor Porque mire hermano Entonces yo yo predicando De verdad Yo a veces me rompo la cabeza Pensando en eso ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hermano Miren Miren estos pastores Están aquí Estos ministros Aquí nadie tiene Un espíritu superior Y yo la nadie Aquí nadie tiene Un espíritu santo Más grande que el otro Aquí nadie No Un mismo Señor Un mamá Misma fe Un mismo espíritu Un mismo Padre Un mismo Dios En todos y por todos Aquí nadie tiene Más que nada Entonces ¿Cómo una persona Puede durar 40 50 años En el evangelio Firme ¿Cómo usted no puedo durarlo? ¿Cómo yo no puedo durarlo? Si él no tiene más que yo Yo no tengo más que él Que dice entonces Que aquí hay un problema Y yo le pregunté a Dios ¿Cuál es el problema? Bueno el problema Es el siguiente Que hay Miren Abre mito en esta iglesia Un ejemplo Que hayan 70 miembros 70 miembros Oyendo los mismos estudios Las mismas predicaciones Todo lo que sale de aquí Lo oyen los 70 Entonces ¿Cómo es posible Que hayan 20 Dando frutos? Si estamos oyendo Lo mismo ¿Qué no se oye? ¡Gloria a Dios! ¡Hasta Dios! Entonces ¿Qué dice Que el problema Es el terreno Donde se está tirando La semilla? El problema Es que la gente Que está recibiendo La semilla Amén No quiere vivir Para Dios todavía ¿Qué no se oye? Porque querer vivir Para Dios Es querer hacer Lo que Dios me dice Que yo haga Y la manera Que dice la Biblia Que Dios está trabajando A la iglesia Para santificarla Para purificarla Es por el lavamiento De las aguas De la palabra La palabra Es la que Dios Se está usando Para limpiarnos Entonces si todos Están recibiendo La misma palabra Y mi Biblia dice Que ella no volverá A trabajar Pues entonces El problema Somos nosotros ¿Y cuál es el problema? Lo que está pasando En nuestra casa Lo que está pasando En nuestra vida Mira que yo no vengo A hablarte de tu iglesia Yo no vengo a hablarte Del que está a tu lado Yo no vengo a hablarte De ti Amén De tu casa ¿Qué está pasando En tu casa? Amén ¿Por qué? Amanzón De la vasalla Amén ¿Por qué? Podiendo tú ser maestro Hay que darte leche Alábalo ¿Por qué? Podiendo comer sólido Todavía hay que enseñarte Los primeros rudimentos Gloria a Dios Entonces el problema es Nuestra casa Nuestra vida Por eso es que la Biblia dice Que los deseos De la carne Y los del espíritu Se oponen ¿Por qué? Porque esto yo Te estoy hablando Pero no te creas Esto la carne No lo recibe con Con alegría Y con gozo Porque ella se opone A esto Gloria Pero oiga esto Pero usted sabe algo ¿Qué dijo Pablo? Gracias a Dios Por Jesucristo Gracias a Dios Por Jesucristo Porque Jesucristo El que padeció En la carne Terminó con el pecado Y ya el pecado No tiene señorío Sobre mí Yo no estoy hablando Que yo fui pecado Que yo fui un pillo Que yo fui un delincuente Yo fui un preso O sea Yo te puedo hablar De concupiscencia De lo que son Deseos desordenados Entonces Yo no tengo ala Aquí nadie Tiene ala Ahora lo que pasa Es que cuando yo vine A Cristo Yo le dije a Cristo Yo no vine aquí A perder el tiempo Cuando yo vine a Cristo Amén del Señor Y Cristo Oye cuando Cristo Llegó a mi vida Amén del Señor Ya yo estaba cansado Ya yo estaba Aborrecido de la vida Ya yo estaba Aborrecido de la droga Ya yo estaba Aborrecido de ser un preso Ya yo me había cansado Ese es el problema Que hay gente Que llegan a la iglesia Amén Por necesidades que tienen Pero todavía Tienen aneros Están vivitos Por dentro Todavía quieren seguir Amén Anhelando fama Anhelando que la gente Los conozcan Alejando Por el Señor Ser aceptado Por la gente Tratando de llenar El vacío Que hay en su interior Amén Por algo que no le dieron Quieren venir a buscarlo Aquí Y usted tiene que entender Lo que dijo Pablo Amén Pablo dijo claramente Amén Para mí Para mí Para mí El vivir es Cristo Amén Yo me convertí a Cristo Yo era el líder De la cárcel Lo primero que yo hice Le puse un letrero A mi celda El letrero decía Si me habla Hablame de Dios ¿Por qué? Porque venían a mi celda A darme quejas De lo que hacían Los otros presos Yo era el líder Y yo empecé Ir a donde la gente A decir Yo me invito A empezar a cerrarme Las puertas Y a renunciar Y a decirle a la gente No me invita A meterme a droga Me estoy buscando De Dios Y quiero echar para adelante Si eres amigo mío No me invita O sea yo mismo empecé Porque ya yo estaba Cansado de eso O sea Que yo entiendo Que a lo mejor Tú viniste Para que Dios Arreglara tu matrimonio Pero yo creo Que con lo que tú has oído Ya es bueno Que tú entiendas Que aquí Aquí carnal No puedes venir A buscar nada Porque él es espíritu Y él lo que quiere Es que tú le sirves En espíritu Y en verdad Dios no quiere Dios no quiere Que nosotros Vengamos aquí Tratando de que Dios Nos propone Económicamente Porque él mismo dijo Que la vida del hombre No consiste De los bienes que posee O sea Nosotros tenemos que Entonces Detoxificarnos Por eso es que La Biblia dice Que tiene que haber Una muerte Tiene que morir Al viejo hombre Ese es el problema Que no hemos acabado De morir Porque morir Al viejo hombre No es tan solamente No me meterme droga No beber ron Como hacía antes No Tu viejo hombre Tiene que decir Todo lo que tú eras Antes de venir aquí Todo lo que había Tienes que irnos Ya tú no vives ya Estás muerto O no estás muerto O muerto O sea Tú no puedes venir aquí Como una mujer Y decir Yo estoy medio preñado No, espérate ¿Estás preñado o no? No estás preñado No me vengas con julepe A la velocidad O sea Esperamos Venir aquí Yo estoy medio convertido No, no, espérate Espérate Tú estás convertido O no estás convertido Yo estoy medio entregado No, no No me vengas con eso Aquí Aquí los medios no caben Amén Porque aquí la misma Biblia dice Que los tibios Dios los vomitará O estás frío O estás caliente O estás o no estás O tú eres O no eres ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está la casa tuya? Entonces Cada día Tenemos que ir O sea Yo creo hermano Ese crecimiento Tiene que ser En todos los aspectos Nos hemos quedado Más que en la pipa A la hora Nos hemos quedado Más que en la crecimiento De la pipa A la hora A la hora Nosotros Estamos medio pipones A la hora A la hora Yo creo que Como que nos hemos desenfocado Pero la prosperidad Tiene que ser En todos En todos los aspectos Usted tiene que prosperar En el conocimiento Usted no puede seguir Con la suegra de Pedro Por el tiempo Hay gente que tú nos ves Que siempre la suegra de Pedro Hay gente que hasta tú Los pone a cantar Y el mismo cántico Del año pasado El mismo de este año Que son indicadores De que no están prosperando No están creciendo Gente que tú nos ves Que siempre predican lo mismo Eso es que están estancados Escrituralmente Amén Gente que tú nos ves Que siempre oran El mismo tiempo Están estancados espiritualmente Porque usted tiene que Usted tiene que ir De poder en poder Y a la medida Que usted conoce a Dios Usted tiene que adentrarse Más para adentro Amén Porque usted está conociendo Las riquezas de su gloria Y esto tiene que motivarte A ti A meterte más para adentro Alabado sea Dios En esta hora Amén Pero Pero que sucede hermano Amén Esto Dios no hace A sesión de personas Amén Aquí hay gente Como Oni Y yo sé mucho De ustedes Usted los ve como ejemplos De que Dios los ha sacado De la droga Los ha sacado De una vida desagradable Y usted los ve dando frutos ¿Por qué? Porque es que Tienes que cansarte Tienes que morir Tienes que reconocer La vida Amén La forma que tú lo vivías No te iba a dar Ningún resultado Entonces No puedes seguir Tratando de ahora Lavar la religiosidad Tu vida Y seguir con los mismos sueños Y los mismos anhelos Y seguir con los mismos deseos Porque ese es el problema Que hay gente Que han vestido De religiosidad Su vida Pero siguen igualitos Lo que hay es un baño Un enchape Como dicen por ahí Un enchape de religiosidad Y nos aprendemos El aleluya Hasta lenguas Samakiba Amén Hasta lenguas aprendidas Amén Y las repetimos Gloria y Señor Y hay gente Que hasta usted Lo ve danzando Siempre es el mismo dancero Amén Y tú los ves Siempre son las mismas lenguas Gloria a Dios Amén Cuando tú miras Amén O sea No hay una prosperidad Pero en el caso de David Dice la Biblia Que la casa de Saúl Iba debilitándose Y la de él Se iba fortaleciendo Amén Gloria a Dios Y entonces Eso Tiene que estar pasando En tu vida Y en mi vida En mi casa Y en tu casa Mira Igualmente Mañana tenemos La conferencia de matrimonio Pero si el mito Tiene que ser en el matrimonio Ahí se fueron O sea No me venga a decir a mí Que los mismos traqueteos Que habían Cuando tú no tenías el Señor Son los mismos traqueteos Que están pasando en tu casa Se fueron Vamos a dejar eso para mañana Porque ya se hicieron Pincho Y queremos que usted venga Gloria a Dios Amén Pero es así En todos los aspectos O sea Tiene que haber un cambio Tiene que haber Porque ya no ando para mí Ahora ando para Dios Y por eso Muy importante Que usted oiga esta palabra Hermano Porque ya le dijeron A Saúl A Samuel le dijeron No lo llores más ¿Sabe? No sigan lamentando Porque es aquí Que yo me he provisto Amén De un rey Y Dios Amén Gloria al Señor Puso la simiente De su hijo en ti Y la Biblia dice Hermano Que nosotros Ahora somos templos Dios tiene que habitar en ti ¿Cómo tú vas a ser el mismo Si Dios habita en ti? ¿Cómo nosotros Vamos a ser los mismos Si el Espíritu Mira como dice Espíritu Santo Santo Una de las bendiciones Que Dios le dio Al pueblo Israel Fue que Dios Los separó De las otras naciones Era un pueblo Escogido por Dios Separado Eso es lo que quiere decir Santo Separado Hermano O sea Hay gente Que en esta hora Dios te separó Para él Para que tú vivas Para él Dios te separó Entonces ahora ¿Qué está haciendo? Amén Está santificando A través de la palabra ¿Para qué? Para que tú logres Lo que ya él determinó Para ti Pero eso que Dios Determinó para ti Va a depender mucho Amén De tu obediencia A la palabra del Señor Amén De que Dios Dios no te va a cerrar La nevera Para que tú no ayunes Eso te toca a ti Dios no te va a doblar La rodillita Para que tú ores Eso te toca a ti El que es carnal Pues está esperando eso Porque el que es nacido De la carne Carne es Y lo que está esperando Es eso Que Dios le doble La rodillita Y hay gente Entonces cuando tú miras No puede haber prosperidad Si tú no te acercas a Dios Porque separado de él No podemos hacer nada O sea La vida tuya Y la vida mía Tiene que ser una vida De cercanías a Dios Por eso es que cuando tú buscas El libro de Jeremías Capítulo 13 ¿Qué habla? Habla del cinto Que se escudrió Que dijo el Señor Ya para nada me sirve Porque así era El pueblo de Israel Yo lo quería Para que fuera Pueblo mío Honra para mí Fama mía De alabanza para mí Pero ellos no me escucharon Porque Dios nos llamó Para eso Para hacer el pueblo ver Número dos Para traerle alabanza Tu vida tiene que traerle alabanza A eso Dios te llamó Para eso Dios me salvo Que los hombres vean Vuestras buenas obras Y glorifiquen a Dios Amén Pero para fama Me trajo para yo Traerle fama a Él Tengo que traerle fama a Dios Renombre Que la gente cuando me vea en a mí Amén Tengan que entonces Dicen wow Ese Dios es grande Ese Dios es poderoso Amén Cambió a este Cambia al diablo Amén Que la gente vea Verdaderamente que Dios es poderoso Porque ese matrimonio Yo lo conocí Estaba en el piso Y mira como Dios levantó Ese matrimonio Amén O sea mi vida Tiene que traerle fama a Dios Pero también tiene que traerle honra Amén Honor a Dios Respeto a Dios hermano Mi vida Mi vida Tiene que ser O sea que cuando la gente vea Por eso usted ve que en el libro de los hechos Cuando aquella gente veían como esta gente le servían a Dios Por eso usted veía que no se convertían como ahora Que se convierte todo el mundo y sigue viviendo una vida a lo loco Ahora por ahí usted ve todo el mundo es cristiano Pero cuando empezó la iglesia La gente le sacaba en el caso a esa gente Porque esa gente tenía una forma de servirle a Dios Tan diferente Porque esa gente le servían a Dios Con toda su fuerza Amén Con todas sus cosas materiales Amén Las ponían a los pies de los apóstoles Para que cumplieran las necesidades Ellos vieron algo Amén Tan diferente esa gente Amén No es como ahora Ahora los políticos mandan a buscar a los cristianos Para que Se sienten tan cómodos al lado de ellos Gloria a Dios para siempre ¿Verdad? Y tú ves que los mandan a buscar a las fiestas patronales Para que le canten Y entretengan a la gente También que van para la fiesta O sea que ya Ya metieron a la iglesia Como parte de sus fiestas Gloria a Dios Como parte de sus celebraciones Cuando antes la iglesia Mira hermano La gente no se metía a la iglesia Ni que aceptaba a Cristo Porque la gente sabía el respeto Que había que tenerle a Dios Que la gente le servía a Dios con respeto Y dice No, yo no juego con eso Por eso cuando a mí me decían ¿Qué era que? No, yo no juego con eso Porque la gente le tenía el respeto A las cosas de Dios ¿Por qué? Porque la gente que le servían a Dios Le trajeron respeto Y Dios está buscando esa iglesia Que esa iglesia Vuelva nuevamente A traerle respeto a Dios Que la gente sepa Que Dios es un Dios que se respeta Amén Que se honra Alábalo Amén Que se le tiene que reverenciar Y darle lo mejor a Él Porque no es cualquier Dios Es el Dios Todopoderoso Que hizo en cielo la tierra Y todos los que en Él habitan Gloria a Dios ¿Qué está pasando en tu casa? Entonces tú tienes que mirarte A la luz de esta palabra hermano Amén Porque mire No podemos seguir jugando El cristiano Cristo viene Ya esto se está acabando Entonces todo esto que usted está viendo Todo esto que usted está viendo Es Dios diciéndonos Voy a la puerta Todo esto que usted está viendo Es Dios diciéndote Acávate de convencer Porque mira El dinero Tú puedes tener hasta el dinero Como quieras La crisis Sigue siendo una crisis Porque aún tú con dinero Estás oyendo Tormentas Nevadas Temblores Que con ti dinero No puedes evitar eso Guerra Rumores de guerra Que con ti dinero Al revés Eso te llena de ansiedad Y dices yo ¿Y qué voy a hacer con este dinero? Porque si pasa cualquier cosa ¿Qué dice la Biblia? Que como el hombre Amontona riquezas Y no sabe que las disfrutará Y cuando lleguen estos momentos Esa es la preocupación De muchos ricos ahora Dice anda Después que yo me maté Mi vida haciendo esto Dice si se acaba esto ¿Qué va a pasar Con todo lo que yo hice? Alaba a los hijos En esta hora Amén Dios nos está hablando Amén Que no es cuestión de casa Que no es cuestión de trabajo Que no es cuestión De tener chavo Porque gente que tuvieron 40 años haciendo una casa En un par de horas Perdieron su casa Y odiéndote Para que tú veas Amén Que nada lo que hay acá abajo Te puede asegurar Lo que yo te puedo asegurar Pero qué lindo Que en esta hora Amén Usted entonces Pueda mirar Lo que está pasando Y el que está limpio Dice la Biblia Que el que practique la justicia Practique la más todavía Alaba a los hijos En esta hora Esto es lo que nos hace Entonces abrir los ojos Y darnos de cuenta De qué le vale al hombre Que granjeare todo el mundo Y perdiere su alma Amén Entonces ¿Qué recompensa Dará el hombre Por su vida? Esto es lo que entonces Uno le da ganas Es lo que hizo Abraham Fíjese que Abraham Dice la Biblia Que aún en la tierra prometida Vivió como peregrino Como extranjero Porque su mente Estaba en una ciudad mejor Alaba a los hijos De esta hora Estaba en la tierra Que fluía leche y miel Estaba en la buena tierra Estaba Tengo que anhelar La ciudadanía Que está separada Para usted Para mí en el cielo Eso no puede ser Mi todo Porque ahí no se acaba Porque las lenguas Cesarán Alábalo si puede En esta hora Se va a acabar Amén Todo eso se va a terminar O sea El anhelo mío No puede ser Que Dios me use Pero se oye El sueño mío No puede ser Amén Que Dios me llene la agenda O me lleve a los estadios No El sueño mío Y el anhelo mío Tiene que ser Que él venga Porque aún esto No se compara Con la gloria venidera Que en nosotros Se va a manifestar Amén Entonces Todas estas cosas Son las que nos tienen Que hacer a nosotros Cada día Santificarnos Cada día Procurar que nuestra casa Ande en el orden de Dios ¿Cuál es el orden de Dios? Que tú prosperes en todo Así como prospera Tu alma Amén Todo lo que a tu alrededor Tiene que prosperar Pero tiene que ser Al compás de tu alma No es que tenga tres carros Y por dentro Usted es a pie ¿Se oye? Amén No, no es que la apariencia La casa se vea bonita Pero el pichón está feo Aquí adentro Gloria a Dios No Amén Gloria al Señor No Amén Aquí es todo Tiene que ir A la par de tu alma Amén Tengo ese carro Amén Lo tengo ese carro Pero ese carro está A compás de mi alma ¿Por qué a compás de mi alma? Porque eso para mí Es algo material Algo que yo sé Que primero es mi alma Que eso David Llegó a ser Lo que Dios dijo Que él sería Y tú y yo Vamos a ser Lo que Dios dijo Que nosotros seríamos Siempre y cuando Dejemos de vivir Para nosotros Vivamos para él Siempre y cuando Nos procuremos Más por lo interior Que por lo externo Y número tres Siempre y cuando Obedezcamos a Dios Vamos a ver Todo lo que Dios Ha prometido Para usted Para mí Lo vamos a ver Pero para yo Obedecer a Dios Tengo que entonces Morir a mi yo Porque mi yo Siempre me va a decir No lo haga Amén Tengo que morir a mi yo Para qué Para yo vivir para él Y tengo que morir a mi yo Para que los frutos del espíritu Y la actitud correcta Que tiene que haber en mí Se manifieste Tengo que morir a mi A la crianza A mi carácter A mi enojo A mi ira Alaba a los hijos En esta hora Amén Para que entonces Se manifieste Lo que hay en Dios En mi vida Por eso hermano Gloria al Señor Por eso le dije Que este mensaje No era para Emocionarlo Era para confrontarlo Amén Este mensaje Nos confronta Entonces Eso es fácil ¿Cómo tú sabes Si estás progresando O no estás progresando? Pues la cuestión De ser sincero Contigo mismo Ser sincero Contigo mismo Claro Contigo mismo ¿Qué tú haces el año pasado? ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Cuáles eran tus metas? ¿Y cuáles son las tuyas ahora? ¿Cuáles eran tus anhelos? ¿Y cuáles son los tuyos ahora? Y ahí tú te vas a darle cuenta Porque si tú estás creciendo Tu anhelo Tiene que ir cada día Creciendo más Por lo que Dios Por eso el salmista le dijo Mira a dónde tú y yo Tenemos que llegar ¿A quién yo tengo en el cielo? Si no es a ti Y fuera de ti Nada deseo Aquí En la tierra Cuando lleguemos ahí Alámanos si puede Estamos preparados Para que Dios nos mande Buscar Gloria al Señor Cuando nosotros podamos decir ¿A quién yo tengo en el cielo? Si no es a ti Y fuera de ti Nada Deseo Aquí En la tierra Gloria al Señor O sea En el cielo Te tengo a ti Aquí en la tierra El que te tengo es a ti Y mi sueño eres tú Y mi anhelo eres tú Y mi meta eres tú Aquí en la tierra Y vuelvo y le digo Y vuelvo y le digo Mire no tengo ala Pero cada día Procuro hermano Gloria al Señor Le hace el carne a Dios Cada día procuro Morir a mí Para poder darle paso Porque esta carne No se ha convertido Y se convertirá Y sigue luchando En el Espíritu Pero en esta batalla Tú y yo somos el referente Ajá Usted y yo es el que decidimos A quién le alzamos la mano A la carne O al Espíritu A cuántos Dios le habló En esta hora Cuántos se miraron En el espejo Gloria al Señor Pues lo que usted vio No se hagan loco Que está ahí Lo que usted vio En este espejo No se hagan loco Que está ahí Y no se crea Que el espejo Lo va a cambiar Él no se oye Alábalo Si tú te miras En un espejo Y tú te ves un barro No se crea Que el espejo Te va a quitar el barro Alábalo Si puede que está ahora O sea No se crea Que porque recibiste La palabra Y dices Tremenda palabra Me gustó Dios me habló Amén Con eso no ha solucionado Nada Si no eres práctico En lo que oíste Tienes que ser Hacedor de la palabra Para que no sea Como el que se mire En el espejo Y se olvida De lo que vio Gloria al Señor Hay que meterle mano Entonces Una vez que tú hagas eso No se queda ahí Entonces Dios Va a seguir llevándote A otra etapa Porque hasta el día De Jesucristo Hasta el día de Jesucristo Hasta el día de Jesucristo Y ya nos vamos hermano Yo creo que ese día Ya está tan cerca hermano Que yo creo que no hay tiempo Y lo que nos queda Es un cerquillo Como más Gloria al Señor Yo creo que Y una feita nos da Gloria al Señor Un cerquillo Es lo que nos falta Ya que tú viene Nos vamos Amén Señor La iglesia se va Y que bueno Que esta noche Usted tiene la oportunidad De ir a la presencia de Dios Y decirle al Señor Señor perdóname En esta noche Porque yo reconozco O alguien que vino a eso Delante de la palabra En esta noche Haga aquello por el cual Que así tú lo haces Dios Que así tú lo haces Dios En el nombre de Jesús Amén 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 Gloria a Dios Para siempre Eso es Venga Así que vamos a orar Aleluya Gloria a Dios Amén 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 Gracias por ver el video.